Bueno, hoy 5 de julio estamos por este antiguo camino de seguridad, ruta de escape del M-19 con Ignacio que está haciendo un estudio sobre precisamente la constituyente del año 91 que se inició por allá en los últimos meses del año 90 y en Siloé tuvo una participación con un equipo que lo encabezó el finado Rubén Hurtado del M-19, Alfredo Ramírez, Clímico Reyes, Marina Martínez y otras personalidades aquí vamos llegando a la casa de Douglas, por aquí habían dos puertas, solamente ya hay una y por el frente está la otra o sea que ustedes entraban por aquí o ellos, los guerrilleros entraban por aquí o salían por esta lado está la antigua casa de seguridad del M-19 aquí en el barrio Ulises de Mayo, la única que existe en Siloé no está, está con candado, no está Douglas pero es exactamente lo mismo como la mantenían y también está el palo de coca por si quieres mambear, aquí mambeamos con la gente que llega esto es histórico porque es la ruta de escape de este grupo insurgente con su milicia en Siloé 5 de julio de 2023